¿Qué tal? En este tema de economía vamos a revisar algunas políticas del gobierno que afectan a los mercados, como la incidencia de impuestos, es decir, quién paga los impuestos, si el productor o el consumidor, y veremos el tema de los impuestos y la eficiencia económica. Veamos un ejemplo en el que se colocó un impuesto a los productores por cada paquete de cigarrillos que vendieran. Sin impuesto se compran y venden 350 millones de paquetes al año a un precio de 3 dólares por paquete. Un impuesto a la venta de 1 dólar con 50 centavos por paquete desplaza la curva de oferta de O a la curva O'. La cantidad de equilibrio disminuye a 325 millones de paquetes al año. El precio que pagan los compradores aumenta a 4 dólares por paquete y el precio recibido por los vendedores disminuye a 250 dólares por paquete. El impuesto eleva el precio que pagan los compradores y reduce el precio que reciben los vendedores. Así que ambos comparten la carga impositiva. Ahora bien, en una situación en la que el impuesto se coloca a quienes consumen el producto, es decir, a los compradores, vamos a ver que el efecto es el mismo. Sin impuesto se compran y venden 350 millones de paquetes al año a 3 dólares por paquete. La imposición de un gravamen de 1 dólar con 50 centavos por paquete sobre los compradores desplaza la curva de demanda de la curva D a la curva D'. La cantidad de equilibrio disminuye a 325 millones de paquetes al año. El precio que pagan los compradores será de 4 dólares por paquete y el precio recibido por los vendedores baja a 2 dólares con 50 centavos por paquete. El impuesto eleva el precio pagado por los compradores en un monto menor que el gravamen y disminuye el precio recibido por los vendedores. En consecuencia, una vez más, compradores y vendedores entre los dos asumen la carga impositiva. La única manera de que solamente el consumidor o solamente el vendedor de un producto pague todo el impuesto, el 100%, sería que se presentara un caso extremo en la elasticidad precio, ya sea de la demanda o de la oferta. Veamos algunos ejemplos. Aquí, en la gráfica de la izquierda, podemos ver que en este mercado de insulina, la demanda es perfectamente inelástica. Sin impuestos, el precio es de 2 dólares por dosis y la cantidad es de 100.000 dosis al día. Un impuesto de 20 centavos por dosis desplazará la curva de oferta de la curva O hasta la curva O'. El precio aumenta a 2 dólares con 20 centavos la dosis, pero la cantidad comprada no cambia. Sigue siendo de 100.000 dosis al día. Entonces, aquí vemos que los compradores pagan la totalidad del impuesto cuando la demanda es perfectamente inelástica. En la curva, en la gráfica de la derecha, vamos a ver un ejemplo en el que se coloca un impuesto sobre un bolígrafo de algún color especial. En este mercado, pensemos en un bolígrafo de tinta rosa. En este mercado, un bolígrafo de tinta rosa, la demanda es perfectamente elástica. Es decir, en caso de que se intente poner un precio, aunque sea solo un poco más alto, los compradores inmediatamente cambiarán su conducta y comprarán una pluma de cualquier otro color que no tenga este impuesto. Entonces, vemos en este mercado de bolígrafos de tinta rosa, la demanda es perfectamente elástica. Sin impuesto, el precio de un bolígrafo es de 1 dólar y la cantidad es de 4.000 bolígrafos a la semana. Cuando se establece un impuesto de 10 centavos por bolígrafo, la curva de oferta se desplaza desde la curva O hasta la curva O'. El precio sigue siendo de 1 dólar por bolígrafo, pero la cantidad vendida de bolígrafos de tinta rosa disminuye a 1.000 bolígrafos a la semana. En este caso, en el que la demanda es perfectamente elástica, los vendedores pagan el 100% del impuesto. Vamos a ver otros dos ejemplos para ver los casos extremos de elasticidad ahora en la curva de oferta. En la gráfica del lado izquierdo muestra esta gráfica el mercado de agua proveniente de un manantial mineral, donde la cantidad de agua que emana ese manantial es fija, es constante. Por lo tanto, la oferta es perfectamente inelástica. Sin impuesto, el precio es de 50 centavos por botella. Con un impuesto de 5 centavos por botella, el precio sigue siendo de 50 centavos por unidad. El número de botellas compradas permanece igual, pero el precio recibido por los vendedores disminuye a 45 centavos por botella. En este caso, en el que la oferta es perfectamente inelástica, los vendedores pagan el 100% de los impuestos. En la gráfica de la derecha se muestra el mercado de arena. La oferta es perfectamente inelástica. Sin impuesto, el precio es de 10 centavos por libra. Un impuesto de 1 centavo por libra aumenta el precio mínimo de oferta a 11 centavos por libra. La curva de oferta se desplaza de la curva O a la curva O'. El precio se incrementa a 11 centavos por libra. Los compradores pagan la totalidad del impuesto. Esto es lo que sucede con una curva de oferta perfectamente elástica. Y aquí son los compradores los que pagan el 100% del impuesto. Ahora bien, no es común que sucedan estos casos extremos. Así es que lo que sucede normalmente es que el pago de los impuestos se lo dividen entre los compradores y los productores. Vamos a ver cómo afectan los impuestos al tema de la eficiencia. En este mercado de reproductores de música, vemos que sin impuestos, en el equilibrio, se intercambian 5.000 reproductores a la semana a un precio de 200 dólares. En el momento en que se establece un impuesto de 20 dólares por cada reproductor que se venda en este mercado, el precio para los consumidores será de 210 dólares, mientras que el precio que recibirán los vendedores por cada reproductor vendido será de 190 dólares. Disminuyendo la cantidad de equilibrio a sólo 4.000 reproductores por semana. Aquí lo que salta a la vista es cómo con la colocación de este impuesto, la curva de oferta se desplaza de la curva O a la curva O más impuesto. Esto genera también una disminución de ambos excedentes. Originalmente, el excedente del consumidor sería todo el triángulo que se está marcando en la pantalla. Por encima del precio de equilibrio, por debajo de la curva de demanda. Y al nuevo precio, ya con los impuestos, el excedente del consumidor disminuye. Es solamente este pequeño triángulo de acá arriba. Mientras que con el excedente del productor, el cual en el equilibrio era, recordemos, por debajo del precio de equilibrio y por encima de la curva de oferta, era todo el triángulo, con los impuestos disminuye al pequeño triángulo en la parte inferior. Los dos recuadros rosas que forman parte de lo que se perdió de excedente, bueno, los dos recuadros rosas los va a recuperar el gobierno mediante ingresos fiscales con el cobro de sus impuestos. Y estos dos triángulos que están aquí en color gris, se perderán y no los recuperará nadie. Es lo que conocemos como pérdida irrecuperable. Entonces, bien, vemos que un impuesto hace que el beneficio marginal social exceda el costo marginal social, reduce los excedentes del consumidor y del productor y origina una pérdida irrecuperable. En pantalla podemos ver los datos del libro de el que se tomó el material para realizar este video. Soy el profesor Rodolfo Rodríguez. Muchas gracias.